¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Sí, exactamente, estamos haciendo terceras dosis, estamos haciendo refuerzos de pacientes que están siendo turnados. También comenzamos ayer el refuerzo de niños de 12 a 17 años con vacuna Pfizer o Moderna, cualquiera de las dos que esté disponible. Tenemos que respetar en el caso de los menores la misma plataforma para tercera dosis. Esta semana vamos a estar toda la semana doble turno, de 8 y media a 12 y media y de 1 y media a 3 y media. También seguimos con vacunación libre para mayores de 40 años con más de 4 meses desde la última dosis, así que si cumplen con esos requisitos pueden acercarse directamente al vacunatorio. Y seguimos colocando primera, segunda dosis en niños y en adultos. ¿Qué pasa con los mayores de 30 espontáneos que anunció Rosario, el municipio? ¿Qué pasa acá en el resto de la región? Todavía no está oficializado por provincia, por eso seguimos manejándonos solamente con vacunación libre en mayores de 40, esperando que se anuncie en breve mayores de 30, que se abra para mayores de 30, pero todavía no es oficial de provincia, se está esperando esa noticia. Mientras tanto, obviamente, la Municipalidad de Rosario se maneja de forma autónoma, pero no es la misma situación la que ocurre en Bayborría y entiendo que en el Corón. Dijiste, vamos a empezar a vacunar, ya se ha vacunado chicos de 12 a 17 años con la tercera dosis. ¿Qué pasa con los mayores de 18 años que también son adolescentes? Eso tienen que esperar. Sí, exactamente. Todo aquel que no, digamos, cumple los requisitos de la vacunación libre o el que ya está turnado debe esperar que llegue su turno porque provincia sigue asignando turnos en función del tiempo que transcurre entre la segunda dosis y el refuerzo. Por lo tanto, hay que esperar. Si no llega y no cumplo con los requisitos, tengo que esperar e ir controlando, como siempre, Santa Fe vacuna para ver si fue o no asignado mi turno. ¿Qué pasa si tú es coronavirus, me hice el hisopado medio positivo y tenía turno o me podía vacunar espontáneamente dentro de estos requisitos? La recomendación de provincia es que aquel paciente que haya sido diagnosticado de COVID espere 90 días luego del evento para vacunarse. Hay una cuestión inmunológica que obviamente respalda esta recomendación. Si el paciente así todo quiere vacunarse, puede hacerlo, pero siempre nos regimos por las líneas de provincia, que son quienes nos indican provincia y nación, quienes nos indican qué y por qué. Si alguien se vacunó en otra provincia o en otro país, ¿cómo es el mecanismo, Natalia? Sí, nosotros estamos completando, tenemos muchos vecinos de Baigorria. Nosotros siempre priorizamos la población de Baigorria, ¿sí? Entonces, si tenemos algún vecino o vecina de Baigorria que se haya colocado alguna dosis en otra provincia, puede acercarse con su carnet vacunatorio. Nosotros nos vamos a encargar de completar su esquema. En el caso de aquellos que se vacunaron fuera del país, tienen que denunciar, digamos, su vacuna en Mi Argentina, en la aplicación Mi Argentina, ingresando por una computadora, no en el celular. Ingresando por computadora, hay un botón que habla de me vacuné en el exterior, entonces denuncian su vacuna y con ese certificado de Mi Argentina se acercan al vacunatorio y nosotros en función de si cumple los requisitos de que tenga más de 40 años, que tenga una distancia mínima de 4 meses desde la última dosis, o bien, según cada caso lo vamos a evaluar, pero si ya cumple el periodo de intervalo entre la segunda y la dosis de refuerzo, nosotros lo que hacemos es colocarlo acá. O sea, lo que sí necesitamos es la denuncia en el sistema Mi Argentina. En otros lados se va mucho el ausentismo por vacaciones, por meses de verano. ¿Cómo se está acá en el Cholo Montironi? Sí, nosotros realmente arrancamos un febrero bastante tranquilo. Lo bueno es que esta semana vamos a estar toda la semana en doble turno porque lo que se ve a la mañana no es lo mismo que se ve a la tarde. Entendemos que tiene que ver con que terminan su jornada laboral, que bueno, se hacen, por ahí los chicos están de vacaciones, entonces se levantan más tarde. De tarde nosotros tenemos otro público mucho mayor, pero sí se está viendo que no se están llegando a completar los turnos que son asignados en el día. Si bien al finalizar el día la cantidad de vacunados por esto de la liberación y porque tenemos el doble turno sigue siendo el mismo, estamos alrededor de 400 personas, no están viniendo como los primeros días. Ahora están un poquito más relajados, que también debe estar relacionado con que la gente está de vacaciones, con que hay una cuestión de parate de enero-febrero. Bueno, en febrero se está anotando. Para terminar, entonces, para la gente de Canal 2, de Repórter 2, ¿qué se está vacunando hoy y los horarios para venir aquí a la calle Constancio Vigilio? Nosotros hoy estamos vacunando terceras dosis, sí, estamos haciendo refuerzos. Toda la semana vamos a estar de 8 y media a 12 y media y de 13.30 a 15.30. No solamente estamos haciendo terceras, sino que todas las vacunas que están están disponibles para iniciar un nuevo esquema, o sea, primera dosis, segunda dosis y obviamente la dosis de refuerzo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.